¿Qué cosa? Y las pelvas se rían Lástima, lástima que ya no me quieras Lástima, lástima que ya no me ames Lástima, lástima que ya no me quieras Lástima, lástima que ya no me ames Si me quisieras tú, ¿qué serías de mí? Si me amaras tú Si me quisieras tú, ¿qué serías de mí? Si me amaras tú ¡Los amigos, señor Villucán! ¡Feliz fiestas! Lástima, lástima que ya no me quieras Lástima, lástima que ya no me ames Lástima, lástima que ya no me quieras Lástima, lástima que ya no me ames Si me quisieras tú, ¿qué serías de mí si me amaras tú? Si me quisieras tú, ¿qué serías de mí si me amaras tú? Y dos besos, los cielos Y arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano Y las chicas solteras, una vueltecita Si me quisieras tú, ¿qué serías de mí si me amaras tú? Si me quisieras tú, ¿qué serías de mí si me amaras tú? Y arriba los cheleros, arriba los cheleros, arriba los cheleros Busco una mujer, busco un amor Que me quiera a mí, que me ame a mí ¡Andamos! Escucha Para que quiero, amor es así, eso no, no, no Mujeres así, para que quiero, amor es así, eso no, no, no Recorriendo la wirklich, bueno, no, 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 no Recorriendo la coxa, la sierra y la selva toruana Mujer es así, para qué quiero Amor es así, eso no, no, no Mujer es así, para qué quiero Amor es así, eso no, no, no Somos los alegres, alegres de Guatavaca Y son tres telas de Chota Mujer es así, amor es así, para qué quiero Por un besito que tú me diste, me llevas de Santa Justicia Como no quiero estar en problemas, toma tu besito otra vez Por un besito que tú me diste, me llevas de Santa Justicia Como no quiero estar en problemas, toma tu besito otra vez Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y como bailan las mujeres, como las gozan, como las gozan Por un besito que tú me diste, me llevas de Santa Justicia Como no quiero estar en problemas, toma tu besito otra vez Por un besito que tú me diste, me llevas de Santa Justicia Como no quiero estar en problemas, toma tu besito otra vez Alegre Y esa vueltesita, esa vueltesita Mista de menciones Una vueltesita, una vueltesita, una vueltesita, una vueltesita Como los alegres Alegres Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Si no me amas, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Con alejarme se acabará Con alejarme se acabará Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Si no me amas, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Con alejarme se acabará La gente, ¿qué voy a hacer? Con alejarme se acabará Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Si no me amas, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Con alejarme se acabará Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con alejarme se acabará ¿Y dónde están los solteros? Y arriba en semana los solteritos Y eran dos hermanas que a mí me quisieron Y eran dos hermanas que a mí me quisieron Hasta el cual me llega yo soy bien querido Y eran dos hermanas que a mí me quisieron Y eran dos hermanas que a mí me quisieron Y eran dos hermanas que a mí me quisieron Y eran dos hermanas que a mí me quisieron Y eran dos hermanas que a mí me quisieron Y eran dos hermanas que a mí me quisieron Será, yo soy mi querido, será porque también a ella yo la quiero. ¿Y dónde están los cheneros? Y arriba las botellas. Y chenita, 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 chenita. Y hoy buscan, felices fiestas. Dentro de mi pecho de los dos cabeles, una colorada, la otra rosadita. Y la colorada, y mi enamorada, y la rosadita, de mi soñadita. San Juan como mujer, San Pedro se lo quitó. Hasta los arcos se quita porque no quita el ployón. San Juan como mujer, San Pedro se lo quitó. Hasta los arcos se quita porque no quita el ployón. Y arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres. Un amigo bachado, un abrazo. Un amigo bachado, un amigo bachado, un amigo bachado, un amigo bachado. San Juan, un poco que el San Pedro se lo quitó Hasta los santos se quitan porque no ha quitado yo San Juan, un poco que el San Pedro se lo quitó Hasta los santos se quitan porque no ha quitado yo Para nuestros amigos de Ecuador Para mi gente de la puta Para mis hermanos de Ecuador Para el Mariclé Un zapateadito Zapatea, 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 zapatea Así, 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 así ¡Alegres, sí! ¡Una fuerte ciudad! ¡Allá brillante! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Se acaba! ¡Y cómo lo bailas, cómo lo gozas! ¡Y movimos la cintura! ¡Qué bonito! ¡Flexión Cantina! ¡Ah! 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 ¡Ah!